Hola que tal de nuevo amigos de Andresis, soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión les traigo una aplicación un tanto diferente ya que si sois estudiantes o sois gente que normalmente utiliza diccionarios para trabajar si habéis entrado en el Google Play, en el Play Store de Google habréis encontrado que no existe ninguna aplicación oficial de diccionario por ejemplo un diccionario de la RAE bien, hoy os voy a presentar una aplicación, una aplicación reivindicativa de diccionario que cuenta con un manifiesto contra las políticas de la RAE y es que muchos de vosotros estaréis pensando la razón de que la aplicación por ejemplo que hoy os voy a presentar no esté publicada directamente en el Google Play Store y esto es tan sencillo como que la RAE prohíbe la publicación de sus definiciones propias incluidas en su diccionario oficial de la lengua en ninguna tienda, ni siquiera te permite indexar esas definiciones en motores de búsqueda a través de internet ni nada por el estilo y bueno, desde aquí desde la aplicación la verdad es que se alega, se hace un alegato a la tristeza de que en pleno siglo XXI se estén poniendo impedimentos al conocimiento y libre saber los hispanoparlantes, o sea los que hablamos en español, castellano deberíamos sentirnos orgullosos de nuestra lengua la cual es hablada por millones de personas y además, por si fuera poco, cuenta con una institución cultural y financiada con dinero público, la RAE que nos permite tener una lengua adecuada a nuestros días y donde podemos resolver nuestras dudas sabiendo que existe un organismo detrás que regula el uso de nuestra lengua por eso mismo, ¿qué necesitaréis señores de la RAE de poner tantas trabas y privatizar algo que debería ser propiedad de todos nosotros los hispanoparlantes? las palabras no se pueden apresar al igual que los pensamientos vuestro diccionario debería ser libre, señores de la RAE abrir vuestra mente y madurar no deberíais utilizar esta política fascista de propiedad intelectual que siendo extristos no permite siquiera usar las definiciones en trabajos o ser indexadas por cualquier motor de búsqueda así que, por eso mismo hoy quiero compartir con todos vosotros este completo, este potente diccionario que en el vídeo que a continuación os muestro os enseño a utilizarlo y hablamos un poco más sobre este alegato a la libertad de las palabras pues bien, tal y como os he comentado en la entradilla del vídeo hoy os voy a presentar un diccionario un potente diccionario basado en la RAE el cual es de origen totalmente libre cuando tengo aquí la aplicación la vamos a abrir para que lo veáis está en su versión 0.9.2 la cual vamos a poder descargar directamente desde su página web como veis la estoy abriendo la página web es freespanish.gitube.io y bueno, desde aquí vamos a tener acceso a la APK que es lo que nos interesa a nosotros así como al manifiesto contra las políticas de la RAE manifiesto que les he leído anteriormente un manifiesto que se limita a decir que no se entiende como un organismo como la RAE un organismo financiado con dinero público el cual prohíbe por ejemplo y no permite ni tan siquiera usar las definiciones en trabajos o que éstas sean indexadas por cualquier motor de búsqueda ni mucho menos permite crear una aplicación y subirla por ejemplo a Google Play Store de Google para que ésta sea utilizada de manera libremente por todos bueno, así que vamos a tener que recurrir a la descarga del APK simplemente clicando aquí vamos a descargar el APK y lo vamos a instalar en nuestro terminal Android como cualquier APK simplemente nos vamos al explorador de archivos a la carpeta download y aquí tendremos el APK Free Spanish Diccionario 092 APK le vamos a instalar y simplemente teniendo los orígenes desconocidos desde seguridad activados vamos a poder instalar la aplicación yo como ya la tengo instalada simplemente la voy a abrir vamos a darle aquí a aceptar y esta es la interfaz de usuario con la que cuenta el diccionario tenemos tres botoncitos en la parte de abajo buscar, favoritos y historial desde buscar, simplemente clicando aquí en la lupa vamos a poder buscar cualquier palabra por ejemplo, voy a poner automóvil automóviles, por ejemplo le damos a la búsqueda y como veis ya me aparece la definición automóvil, de auto y móvil una palabra compuesta adjetivo que se mueve por sí mismo como dicho, principalmente de los vehículos que pueden ser guiados para marchar por una vía ordinaria sin necesidad de carriles y llevar un motor generalmente de combustión interna o eléctrico que los propulsa vale, tenemos varias definiciones coche, automóvil para transporte de personas automóvil de sitio taxi que tiene una parada a sitio fijo automóvil de turismo bueno, varias definiciones simplemente, clicando aquí en la palabra vamos a acceder a cualquier definición también la podemos utilizar por la voz y esta misma palabra, clicando en el corazón añadirla a favoritos que ahora bajo hacia atrás le doy aquí a la... y vemos como, por ejemplo, si me voy a favoritos acabo de incluir esa palabra en mis favoritos para tener rápidamente la definición o incluso tengo acceso a un historial donde tengo acceso a todas las palabras que he buscado por ejemplo, vamos a ir a la primera consumar del latín consumare primera definición llevar a cabo totalmente algo consumar la redención del género humano consumar un sacrificio un crimen segunda definición dicho de los legítimamente casados revalidar el matrimonio realizando el primer acto sexual el cumplimiento del débito conyugal consumar el matrimonio y tercera definición sería ejecutar o dar cumplimiento a un contrato o otro acto jurídico esto viene del derecho vamos de nuevo al historial podemos ver, por ejemplo, definición de perro donde tenemos perro, perra la primera definición lógicamente es mamífero doméstico de la familia de los cánidos de tamaño, forma y pelaje muy diversos según las razas que tiene olfato muy fino y es inteligente y muy leal al hombre segunda definición por la gente de ciertas religiones para referirse a las otras por afecta y desprecio persona despreciable mal o daño que ocasiona alguien bueno, después tenemos sinónimo prostituta rabieta de niño coloquial tema idea fija coloquial dinero, riqueza tener perras chascarrillo bueno, perra chica sería la definición de una moneda española perra gorda o perra grande igualmente otra moneda española de cobrado aluminio y bueno, aquí veis tenemos un montón incluso de razas de perro perro bucero perro caniche perro chico y un montón de definiciones que simplemente clicando en ella podríamos ir a la definición como podéis ver aquí perra chica y bueno un diccionario como os digo muy pero que muy potente y lo único con lo que cuenta es esto acceso al historial acceso a los favoritos y acceso a la búsqueda para buscar cualquier palabra ya os digo que me gustaría mucho que compartierais todos esta aplicación ya que a modo de protesta contra las políticas que está ejerciendo la RAE en las cuales está privatizando un idioma está monetizando un idioma para que nadie tenga acceso al diccionario de la RAE cuando es un organismo público que lo pagamos todos y bueno es bueno con contar aplicaciones protestas como esta que además de ser una aplicación que sirve para protestar contra estas políticas de la RAE también nos va a servir para tener en nuestro Android un potente diccionario ¡Suscríbete al canal!